Bueno, muy bien, nos encontramos martes en la mañana en la canchita que están remodelando y que están trabajando arduamente los padres del club Los Olmos donde ayer por la tarde fue herido el director técnico y también uno de los dirigentes del club, estamos con una de las mamás Buenos días, ¿cómo es su nombre? Buen día, yo llamo Viviana, me llamo en realidad fue atacado el presidente del club y es director técnico de Los Chiquititos Los Chiquititos, así que fue atacado acá, mordido por un perro Viviana, contanos cómo fue la situación En realidad él vino a hablar con los dueños, golpeó las manos acá, ahí donde se ve esa parte Bueno, hablar con los dueños para que puedan atar al perro hoy por la gente que está trabajando en la cancha Como verán están con el tema de la cancha, cerrando todo el tema Y bueno, no salió nadie, cuando salió la persona sale el perro también y lo agredió ¿El perro salió de la propiedad? El perro no, subió arriba de donde está esto, del cerco, subió arriba y ahí lo saltó la persona A través del cerco, de más o menos un metro y medio de altura, mordió a esta persona Sí, lo mordió en la cara agresivamente y fue terriblemente feo lo que le pasó Fue bastante, ahora está internado y no sabemos por cuánto tiempo va a estar internado O sea, es bastante la mordidura del perro A pesar de este hecho, ustedes siguen teniendo miedo porque en otras ocasiones ha ocurrido algo similar Ya ha ocurrido con los nenes que vienen a entrenar, que son niños de 6 años a 10 años El perro ha salido, cuando esto está abierto, a veces lo han dejado abierto El perro ha salido, los ha corrido a los chicos y que se tienen que ir de la cancha Y si no, sale por el otro lado de la calle igual ¿Y los saca corriendo de la cancha? Sí, los saca y bueno Bueno, ayer por suerte, bueno, qué sé yo, dice el presidente, por suerte fue a mí no a un nene Porque si llega a atacar un nene, no sé, lo destroza Correcto, y ahora bueno, están colocando el alambre perimetral como vemos Esto ya sería otro tipo de contención Claro, sí, 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 en realidad este cerco tendría que estar más adentro Bueno, y como ven, está mucho más afuera de la cancha, donde tiene que estar Ustedes están pidiendo concretamente que al menos hasta que se termine el cerco el perro esté atado Que esté atado o esté como sal Porque el perro, si está suelto adentro, salta por esta parte, como ven, es alto O se mete por las rendijas de los huecos Y ataca a los chicos, vienen los chicos a buscar una pelota acá y no pueden acercarse al cerco, nada Los fines de semana es lo mismo, es una lucha para venir acá a ver los nenes Hoy no está el perro Hoy no está, veo que no está, o lo ataron, o no sé, pero no está Todos los días está suelto en realidad Yo le pregunté a la señora por qué no lo atan los días que los nenes están entrenando Pero bueno, me dice que no sabe los días que ellos entrenan, así que bueno ¿Cómo es el trato con la familia? En realidad no tenemos trato con la familia No tenemos trato, yo no las conozco a la familia, no sé quiénes son Sé que son gente que hace poco tiempo están en este lugar, bueno, y arquilan supuestamente esa casa Y bueno, tienen ese perro grande que ahora no está Ahora, ustedes al cercar aquí, ¿le estarían cortando el acceso a la vivienda? En realidad, claro, sí, el acceso a la vivienda, sí, porque ellos tienen la salida por la calle ¿Cómo se debe? Por la calle del otro lado Esta es salida y entrada para solo, para la canchita Y bueno, y del otro lado que están los vecinos, ellos ya tienen su salida Pero esto es salida solamente para la cancha de fútbol infantil de los chicos Así que, sí, en realidad hay que cerrar En realidad el presidente había dicho que dejen así, pero como vemos no se puede dejar así No se puede, por el perdón no Viviana, muchas gracias No, gracias a vos Gracias